Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar Porco a la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro Para mo' a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Gente, dame para mo' a corte Y puedo tomar ni uno Tengo el sangre Pa' que te suelte Ponga a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale le Toda tu chinchu de conquito Y como dice por sí Vamo'a darle despacito Ponga a poquito Vamos a poquito porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tu privito está duro y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Dale lento, metele violento Te puse reggaeton pa' que me baje ese cuerpo Métele hasta abajo, te aturece el movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea porque sabe que está dura Mátame con tu hermosura Mátame con tu hermosa Mátame con tu hermosura 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 ¡Suscríbete! 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 Yo quiero ver como ella nos menea, jueves ese pum pum girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl con alma Yo quiero ver como ella nos menea, jueves ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you pum pum girl Ya vi que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan 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 de guayarte mami, ese ram pam pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque piensas y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality, vívete la película azotando en mi gravity Gary pone la regla, tiene que obedecer, mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, jueves ese pum pum girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, jueves ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you pum pum girl Tú eres candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela, me daña cuando la palita esa me la modela Mami estás enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party, muestra esa tunga, tiene ese party, tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance, y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, jueves ese pum pum girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea